y son amigos con su amigo en el capullo y bienvenidos a la parte número 33 pues parece tengo un poquito más de tiempo así que vamos a grabar un ya el tercer vídeo de corrido en esta sesión vamos a continuar allí el anterior lo que hicimos fue el coliseo de las penúltimas y ya pues nos falta lo que debería ser subir un par de niveles ya tenemos el nivel 90 pero eso está por allá entonces la verdad no recuerdo para qué me dijeron que venga aquí ahora está completamente nublado de mi pieza no estoy seguro para qué era pero pues yo ya estoy aquí vamos a cambiar un poquito el equipo vamos a llevar digis que no estamos usando mucho ahora iba a lanzar un poquito que no tener los piezas con lo mismo aunque viene el Lord Naimon vaya que buena memoria gracias ahora últimamente no mira la última vez de mataje sin trabajo tanto que ni piso la casa me preocupó un poco la verdad a mí también me preocupo sí pero solo me venía Yuko Yuko, 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 Yuko a la cabeza Yuko, Yuko, Yuko a la cabeza porque no me acordaba el donde de ella a donde tendría que ir están bloqueados los caminos y ya solo todo lo consigo tiene alas y 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 ya con los hechizos puro mete horrible normal normalmente esto de normalmente necesitaría el uso de la mejor aceleración para meter algo de daño pero puro es ataque penetrante y es muy fuerte a un solo enemigo con esto es penetrante y además es un DJ muy potente en el juego dentro de los juegos por los requerimientos más pequeños una locura lo que te pide el juego y vaya me bloquearon el camino tengo a 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 watergreymon eh tengo a watergreymon para para los digimon esto de virus tengo a livingmon para los digimon eh datos y tengo a a a a Tatsu para los digimon esto de para los digimon vacuna no 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 si no así individuo hablando individualmente del daño individual que pueden hacer pero no sé por ahora no sé eh no sé lo que me pasó si por ejemplo con Megumi no la tengo bien armada y no y no y no salgan los suficientes críticos pero igual Megumi debe pegar un chingo con los que yo no me salgo no 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 igual ya para el trajo que tendré un poco más de co... algunas cositas más no 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 igual nos queda bien cosas no me está al tirano moon que ha no , no 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 y tengo que ver que puedo hacer esto para completar tu build, porque ya cuando la habilidad que tiene aumentó tiene mayor probabilidad debería de pero algo no tengo bien igual de cada de cada dos meter un crítico al menos creo que quité una un combo con cosa de ahí gallo mon se llama joder nadie que me hable whera ves a tu a 해보 tu y y ó ¡Ah, por aquí no salía! ¡Iquimas! ¡Iquimas, Jum! ¡Pero que no salió! ¡Yaá! ¡¿Por dónde chingas?! ¡Si va! ¡Ah, where? ¡Iquiza,皆! ¡¿Qué?! ¿De qué es así, nadie? 3 3 2 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Soy chiflado, soy chiflado Voy a hacerlo un poquito, bueno no, este trato es muy fácil Estoy envenenando un montón Todavía le paso a subir 30 niveles a mi grupo Pero es mi vida directa Se cura ¿Qué pasa si todo está bloqueado? No sé, he checado todos los caminos No sé si me pasa algo ¿Qué pasa si todo está bloqueado? ¿Qué pasa si todo está bloqueado? ¿Qué pasa si todo está bloqueado? No hay nada que hacer En cuanto a su daño Creo que Obito es el de la vida No veo por dónde pueda ir, eh ¿Se puede eliminar alguna? No Ok, lo único que se me ocurre es que hay uno que es un camión Supongo que ese se puede eliminar Porque es un camión Simplemente por eso Porque es un camión Y todos los otros muros ¡Puro! Y los otros muros Esto de que han habido Y esto de Son... Son... Televisiones 93 Ni siquiera hay directo Siendo nivel 93 Alcancelos Tengo que tenerlo ¡Vamos, Minato! Ah, se está pegando mucho crítico ¿Vamos con Torrenta, wey? ¡Vamos! Tira la lucha, wey ¡Pero no hay otra presión! ¡Que nos amas!! Tienes que hacer el camión del fondo Es perdidísimo Cuídate Técnicamente esto hace que tengan menos contacto Hay que hacer esto, ¿no? ¿No? ¿Me estás contando? Por supuesto ¿Y se desaparece? Está convencidísimo que era lo del camión, ¿eh? Es que solo me queda un camino libre, entonces ¿Qué es esto de aquí? ¿Pero aquí ya estuve? Ah... El de las esquinas El de las esquinas ¿A qué te refieres, Aido? Debe ser uno de las esquinas Debe ser por donde apareció Aparte de los muros Me quedó muy bien Supongo, ¿no? A ver, como estoy perdiendo Pueden interactuar con esto Pueden interactuar con esto Pueden interactuar con esto ¿Será? ¿Y lo que donde mire? Y ya me metí en un cofre Y me puedo seguir ¡Joder, hermano! ¡Neta, en serio! ¡No puede ser! ¡Muario! ¡Creíble! ¡No puede ser! ¡Nario! No, 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 no. si se quitaba el camión pero yo no me di cuenta creo que voy a mantener esto de eliminar los encuentros digo bastante más rápido con mi historia Lord Naimon no recuerdo de que era ni que quiero empezar el combate bien en la wikipedia deberían estar es el de los últimos es virus Lord Naimon es virus Lord Naimon entras tu y tu así que Narcito no tiene mucho así que Narcito viene su todo me estaba cansando de esperar Lord Naimon tú sabes no escapar escapar yo y sus matos pero pienso a no comprender ciertas situaciones el contrario estoy en la piernería porque vais a limpiar todo este desastre jamás te perdonaré tú mataste a mi padre nunca fue mi intención matar a tu padre en realidad todo eso aparte de los pensamientos de esa mujer como una llama negra como una serpiente te la has hecho las emisiones de Kushevez sus deseos sus vidias sus emociones duraron mi mente porque nunca con los peligros que me pueden llegar a ser los humanos yo mismo lo he experimentado ¿quieres decir que el deseo de matar a tu padre que tenía la señorita Rie se cambió? pero sus emociones no son tan malas después de todo ese subidón que siento cuando tengo su vida con acorralos de los humanos tan débiles en defensa de tu la agonía del sufrimiento lo siente y puede ser más que tal lo que sabes tu espíritu está a punto desreforzado todas las emociones no han dejado de rebotar de felicidad fuiste vosotros los humanos que pediste los sufrimientos ¿de quién es la culpa? ¿mía o vuestra? ¿la propagación del síndrome de Eden también es culpa tuya? todo de todo mi plan no era más que controlaran los títulos me alegra que se propagaran pero no era mi objetivo típico de los humanos no se estuvo echando la culpa por probar la marca del pecado una fe de ignorancia y estúpida de supina la fuente del pecado original que ha llevado al mundo hacia el centro son vosotros humanos ¿de qué estás hablando? hablo de lo que pasó hace ocho años Yugo y Yuko Kamishiro Nokia Shiramine Arata Sonata y PUN todos vosotros viniste al mundo digital hace ocho años y nos trajiste más que destrucción ¿el pecado original? ¿destrucción? ¿fuimos al mundo digital? no me acuerdo yo no recuerdo ver no no me acuerdo podría ser que a nosotros también nos trajeron nuestros recuerdos como hicieron como Yamashina hace ocho años mi hermano contrajo el síndrome de Eden la prueba y venta de Eden los cinco años niños que participaron cinco eso quiere decir por fin te has dado cuenta pero el pasado es la verdad y la verdad son inútiles no puedes cambiar vuestro futuro vuestro destino es ser destruido solo queda un único camino lo veo niños elegidos elemento de Gaia me está me está atacando al señor bueno no ¿quién es? es es Ancien Greymon el que domina el elemento Gaia fuera no funciona no sé había uno que era el dios del elemento Gaia no sé que era se lleva robo robo si fue un daño y eso no creo más memoria le llovió le llovió muy ah fue borrada no no creo si era una copia o lo me preocupa Kioto fue por ahí su divine no responde ahora que lo pienso Yuka ha desaparecido me pregunto si no se ha adelantado y ya ha vuelto pues seguramente ah 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 así de fácil así de ahora no sabemos el camino continuar ¿algo va a renunciar del prota? es un bucle es un bucle no 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 como estas no 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 supongo que hay que llegar a la zona inicial y no creo que hubiera nada ni brilles y perturbadores deseos vamos a trabajar para siempre claro estaremos juntos para siempre por supuesto estaremos juntos para siempre jamás nos tiremos de aquí ¿tú qué dices? no, hey, no, yo no quiero todos los juegos y eso se hubo convertido en basura ¿qué es lo que? ¿qué es eso? ah, Yugo se topó con el primer ITER, ¿no? por eso el sí entró ¿sabes lo importante? hey, ¿qué estás esperando? el primer ITER, ¿no? ¿no? bueno señores, se acabó el juego, los mataron no sé si ya pasamos el episodio 18 o dos episodios en un ratito, no está mal sí, de hecho sí, recuerdos perdidos ¿qué? ¿qué? ¿Bene Kapuyol ha desaparecido? así es, parece que se ha esfumado no pasa nada ¿Bene Kapuyol ha desaparecido? ah, sí, antes y luego huele como si no hubiese pasado nada eso es lo típico de su forma de ser esto de, eh, entiendo lo que quiero decir salvo que saber es ha sido un poquito distinto esto no es de ¿Bene Kapuyol? ¿qué está pasando? ¿qué crees? ¿Yuko? ¿Yuko? ni idea, cuando ustedes danme cuenta parece que Bene Kapuyol ha caído en una trampa del Lord Naimon ¿una trampa del Lord Naimon? ¿Lord Naimon está dispuesto a usar cualquier truco para la nueva esquilla de Bene Kapuyol parece que Bene Kapuyol ha tomado precauciones tenemos parte de haber encontrado a su Dijuay analizaré los datos de registro para determinar dónde desaparecer mi ayudante ¿ha encontrado Bene Kapuyol? ¿dónde? 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 ¿dónde está? el último lugar que aparece en la zona en que se usaba en las pruebas de las actualizaciones de Edem esta cerrada en que aparecieron los cítulos también la pila zona principal de Edem tiene prioridad en cuanto a reconstrucción y mantenimiento de modo que esta se encuentra bastante abandonada por esta zona la fuerza de onda digital está por la nube de Cerraris cuando dice el caballero mural pero estábamos en esta barra entonces cuando nos miramos Bene Kapuyol su cuenta la zona por su cuenta y me di cuenta era una trampa muy inteligente probablemente sea un desperdicio de saliva decirte que no se preocupe espero que haya dicho vamos a recuperar a Bene Kapuyol ¡Genial Kyouko! es lo que tenemos que hacer empezamos con este Dijuay lo deja en tus manos no, ya es cierto Bene ¡Penomenal! sigamos espera ¿qué? ¿a mí? trae a los Dijimons que Bene Kapuyol con los 7 spieles que se unen en la búsqueda seguramente estará en otra ayuda los Dijimon parecen confiar mucho en ti deberías acercar donde motivar a este Dijuay entiendo haré lo que puede no te preocupes yo iré contigo a ese lugar vaya vaya esto también es apuntas dos chicas solo están cerrar al mundo sí, preparate no, no, no es el Dijuay no se te está distramando pero por favor encontrata a mi delante no puede decir que os estaré apoyando de acuerdo más a la hora aguanta Bene Kapuyol vamos a rescatarte oh dios no, Jukon no ¿qué? aquí se acaba el capítulo no quiero ser así criatras no, no, no no, no no, no 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 no, no sino que le puedo cambiar el horrore Nene, ¿yukochii? Es decir, es un lugar salvador, ¿no? No todos los datos de aquí están sobrescritos, lo más probable es que sea el de antes de un viento público Es una reflexión de Kuroon tal y como era en el principio, pero en este video, ¿qué es que estoy segura? ¿Quién lo diría? Es como que por eso me resulta tan familiar, es decir, es común de Yabu Hay algo que no me puedo quitar de la cabeza, es un sentimiento muy extraño, ¿no? Será porque, bueno, no importa, creo que es porque ya hemos estado aquí antes, ¿a qué te refieres? Nunca pude creerlo, pero ahora sí, todas las respuestas están más adelante, si avanzamos seguro que... Eh, espera un momento, Yuko Ah, no, bueno ¿Qué pasa si...? Ahí... Se nota un poco el... ¿Quién era el otro? Puede servirme, BNK Puyol, ha desaparecido, así que voy a ayudarlos por el momento, vale, cerrar los ojos ¿Qué? Bienvenidos... ¿Qué? Este espacio estaba pensado para la pena que pudieron, pero el destino se ha alterado y necesito vuestra ayuda Vuestro destino aguarda en la otra parte, así que la funcionariedad está limitada, tiene valor 100% de libre, suerte... ¡Voye! ¡No me haces todo esto! Ustedes han dicho que voy a estar un buen rato con... 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 con celular No quiero estar un buen rato con celular Ay, mi madre, que sí va a haber... Imagino que va a haber combates aquí Uy, carne excelente ¡ tripod, cabeza excelente! ¡Vamos a la campana! Si pudimos ir muy rápido es por algo. Vamos a dejar los combates aquí porque no conocemos a los otros que están por acá. Caminar rarísimo, te lo juro. ¿Lessie Moon? ¿Lessie Moon? ¿Lessie Moon? ¿Lessie Moon? ¡Ey! ¿Eh? ¿Venecapullero? No sé qué te ha pasado, pero no te muevas de ahí. Vamos Yuko, sigamos a venecapullero. Eso es, ya lo recuerdo. Sí, por aquel entonces. Yu y Herata dijeron que habían encontrado algo muy interesante. Amor te decía que está haciendo Yuko, nuestra presa se escapa. ¡Gracias! Ahora mira, ¿por allá está? Ay, mi Dios. Fíjalo ya, puede ser peligroso. Te digo que no pasa nada, eres una cobardica Yuko. No lo, no lo soy. Pero es muy peligroso porque no le dices tú algo celular. Bueno, no pasa nada. Eh, mira Yu, podemos entrar por ahí. ¿Quieres echarle un vistazo? Sí, vamos. Tú también vienes, ¿no venecapullero? ¿Qué ha sido eso? Venecapullero, la rata de yo, tú y mi... y Oni-chan. Esa luz... No puedes... ¡Matsaka! ¿Estás segura de esto? El pasado duerme tras esta luz, el pasado que se perdió y ya se ha olvidado. ¿Mi hermano? ¿Yugo? Yuko, por fin nos volvemos a ver. ¿Eres tú de verdad? Ni yo mismo estoy seguro de ser realmente yo. Parece que últimamente soy más como un fantasma que cría a los sitters. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Cuando me uní a la fase beta a las pruebas de Eden hace 8 años, me encontré con un iter y me atacó. Absorbió mis datos mentales y no pude regresar a mi cuerpo, pero mis datos mentales no fueron destruidos. Estaban detenidos en algún lugar. ¿En algún lugar? Y si vamos hasta ahí, ¿dónde podemos ayudarte? No te diré dónde, quiero mantenerlo lejos de ese peligro. Solo te diré que es en lugar del mundo digital. ¡DIGITAL WARUDO! Y mientras he estado ahí, os he estado observando a todos. Creo que hay veces que le he aparecido como si fuera un fantasma. Ah, sí. A teoría es un fantasma blanco del que todo el mundo ha estado hablando. Es un fragmento de memoria que digitalizó al iter. ¿Te he convencido de que no soy un fantasma? Supongo, pero de todos modos los fantasmas no son miedo. Entre los rumores de siempre que aparecía el fantasma en los sitters que se presentaban, ¿Se podría decir que los sitters y yo somos lo mismo? Los sitters son uno y varios de las veces. Todos compartan recuerdos y información en todo momento. Yo soy parte de esa red. Sea lo que sean los sitters, yo también los doy y por lo tanto no puedo existir sin un hitter. ¡Yuko! 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 ¿Pasa a ir? Te das la luz y aguardo al mundo digital. Ahí te espero a un pasado perdido. Se requiere un gran valor para descubrir la verdad. Ahora sé cómo es ser valiente. Lo aprendí de papá y de ti y de mis amigos. Por eso voy a ir. ¡Vaya, Yuko! ¡Eres increíble! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué? ¿Aquí viene eso? ¡No! ¡Celular! ¡Espera! Vale, entiendo. Si estás preparada, ve hacia la luz, pero ten cuidado. Donde sea que estés, también estarán los sitters. Está fallando mucho mi internet. Una disculpa, me imagino que es el clima. Espérame, hermano. Ahora me toca ir a mí a visitarte. Y yo iré con ella, ¿vale? Y viene que por él también, por supuesto. Y estoy seguro que es idiota rata también. Claro, porque todos sois mis amigos. ¿Pues nueva zona? ¿Digital Ward? ¡Vamos, Yuko! ¡Vale! ¡Celular! Parece que he perdido su señal. Tomar que al final de una era banal. Es un lugar precioso. ¡Nokia! Es un lugar precioso. ¡Ajá! Ya se conocían. ¡Eh! ¿Y tú quién eres? Pues yo soy celular. ¿Y vosotros quiénes sois? Yo me llego como Agumon. Y yo soy Agumon. ¿Agumon? ¿Y Agumon? ¿Qué? ¿Qué nombres tan raros? Oye, no son raros. Tú eres la que tiene un nombre extraño. ¿Qué? ¿Mi nombre es extraño? ¿Qué? Espera. ¡¿Qué es esto?! El de Yugo. Ajá. El de Arata. Y Agumon. El de Agumon, o sea. ¿Eh? Ah, que lo coño es Machín Dragon, no? El de Dragon, el de Yugo. ¿Tú crees? Si los niños no de cerca no puede que así lo parezcan. Oye, Dabon, vení a jugar con nosotros. Estamos viviendo una superaventura. Podéis venir, si queréis. Ah, claro. Técnicamente... No, tendría la misma edad que los niños elegidos de Digimon 01, ¿no? Por así decirlo. Porque se sienten muchísimo más infantiles. Claro, no he visto Digimon 01 para tratar de escuchar sus voces, pero se escuchan muy infantiles. O sea, ya que son niños, pero además son más pequeños. O sea, no están como si fueran todos Kairi de la de 01. Así que los habíamos conocido antes. De verdad tenemos que ir con ya. Los niños se preocuparon si no volvamos juntos. Todo se me ha pasado genial. Hemos... Hemos hecho unos nuevos amigos. De una vez que volvamos todavía todos juntos. Y se cierra. Y se genera un íter. Sería genial si el presente pudiera durar para siempre. ¿Qué? O sea, ¿qué? Si. Ojalá que o sea, they podían durar para siempre también. Si. El íter que hay traigo duele. Si. Para siempre. El traemos aquí para siempre. No puedes estar aquí Subereshi ¿Ya? Rápido, salgamos de aquí ¿Y a dónde vamos? De vos, porque no hemos venido, pero No pasa nada, Yuko Yo ya me voy a ir a ir a ir Vosotros subid, venga, corred No puedes hacer eso, Yuko, es muy peligroso Cuidado a todos, ¿vale? Yuko y yo, dale, te lo prometo Es verdad, te lo quiero un momento No, Yuko Yuko, para Yuko, por aquí, deprisa No pasa nada, puedo A solucionarlo, tienes que salir de No, Yuko Yuko Tenemos que ayudarle, deprisa Ayudarle Ah, no puedo hacer nada No hay tiempo No estoy rendido Ah, por esto Ya queda la otra De nuevo, serán los siguientes Calla, tenemos que ir No sé qué salir de aquí Lo único que puedo hacer es huir Maldición Ah, por eso está en ríete el poder Yuko, así que es nuestro pasado De verdad, curioso eso Y él también lo está recordando Harata Harata Esto es el ciberespacio, bueno, no del todo Lo cual quiere decir que Yuko, el de verdad debe estar bien Y él también solo intentaba protegerlos Él era lo único que podía hacer, lo único que podía Y desde ese momento se volvió a dictar las patas ¿Qué? Mi hermano estaba protegiéndome Sin pensar que lo había olvidado todo Entonces, es verdad que este íteres Vino de nuestro mundo Disculpa a nuestro que nosotros llegaran al mundo digital Haz dos burlones Así es Ya se es consciente del gran crimen que te matiza Y al menos ha roto el sello de nuestra mente Si no se acordáis, no tendría sentido Ay, mi madre Y a mi hijo ¿He visto el mar? ¿No? ¿Eh? 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 Ah no, bueno ¡Ah! ¡Ah! Es cierto, te vas a querer No puedo creerlo Es cierto Si es que no puedo creerlo No puedo creerlo ¡Ah! 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 ¿Eh? 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 ah no bueno ah no bueno ah no bueno que apareció que está pasando vas a protegernos tú estás teniendo a ponerte en mi camino no sé quién eres pero lárgate no plázalos adivínalos inmediatamente los humanos están destruyendo los criminales jamás serán perdonados es como un digimon que tuvo una objetria en humano y que actuó como uno de ellos ah no fue no que importaba te pregunto mereces a gente sepulgar mereces desaparecer bueno sorry has decidido aliarse con los humanos caso, graso, error tu manera de pensar es un sin sentido humano son detestables hijas que están en el hogar donde vimos roban datos y tratamientos de confusas de cuballas y la mujer que se convirtió en mi espectáculo manipulador de masas en potencia podridos, egoístas ineptos y estúpidos los humanos solo existen para ser curgados pero en un nivel que exige su extinción sí que hay veces en los que los humanos cometen errores se rigen mal y acumen de manera egoísta pero lo mismo no puede decirse de lo mismo parece que sólo eres capaz de ver uno de los aspectos que poseen los humanos sino que no habrá otros aspectos ocultos como eres capaz de ver compararse los digimon con los humanos se han humanizado estás loco sólo hay una cosa que comparto con la humanidad sin complejo superioridad con la plaza nacer en débiles indefensas esas emociones en particular las conseguí de los dos de esta mujer Kishibe es sencillamente fascinante oh vaya esa costuna es típica de uno de los caballeros reales basta que puede saber alguien como que puede saber alguien como todos los caballeros reales no sé nada por eso hago preguntas al final si que eres como ellos un ignorante entonces guardia es el listo para sacar la basura si luchar es lo que quieres que así sea parece que es la única manera de hacerse un gran rato ¿te echas una mano? ¿Vere que apoyar? oh vas a desaparecer tal y como él quiere que hagas junto con no kishin en un mine y yuko kanishiro un momento ¿qué? ¿qué está pasando? ¿desconoces quién eres? quizás es un sorbo de mi mezcla especial te resfrezcaría la memoria ¿cabiana? o mayonesa tú decides o prefieres amor ¡por razón no prepara café humano! ¿eh? ¿qué? ni de coña ¿Kiyoko? bien bien mi estimado ayudante prepara tus devices es hora de ponernos manos a la obra oh bueno cuando quieras ah no bueno ok tiene tiene elemento de galla atrás cambio me duele me duele me duele un poquito la sorpresa si te estoy sincera pero pero mi kiyoko pero mi kiyoko sudor hermoso sudor pero mi kiyoko ¿por qué era la? ¿por qué era la? si yo creo que en top de waifus era el segundo ok ahora es un digimon me encanta el famoni me está curando no me curen mata asesina el ataque se llama idiota mata asesina despedaza no me curen o no me curen no me curen nada o no me curen se llama una es una tarea Debería haber aprendido Debería haber aprendido Harta marciales Espera Deja que yo me venga Por la muerte de mi padre Ya veo Esta también es tu lucha Muy bien Gracias por el honor De dar el golpe de gracia Vale Ayúdame Bele capullero por favor ¿Crees que la basura de tu calaña Puede derrotarme? ¿Derrotar a una rosa perfecta? ¿A un royal naito? No me subestimes humanos Sois unos engreídos Como sabes reírnos de mi Pero 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 Ni siquiera me ayudó realmente Kyoko O Kyokomon O como quiera Que le llamen Ahora Kyoko Yo te chingué solito Pero si somos felices Yo te felices Kyoko Si quieres dar el golpe Mira Yo te hará algo mejor Ayúdame 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 Ac 1933 My gore Park Jade Tech Ayúdame Estou whoo co Tengo dos subidas de velocidad. Es una chumada muy grande. Uy, que joder. Es muy, muy grande la chumada. Es un mixeado, yo creo. Joder, ya estamos empatados en velocidad. Menos tres, menos tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué peligroso! El dolor era muy tuyo. ¡Arrubias! ¡Vamos! 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 !!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por подготов LSGB! ¡Vamos! ¡Es no es una... ¡Vamos! Bueno, es que lo no me espblowingos estaban a Norangahara no tienen abril de limitas u! cayó presa de los hitters y entró en el edad a través de una grieta en un mundo convencional pero esta grieta era tan pequeña y dos datos tuvieron que comprenderse hasta uno de un Digimon de nivel B y en ese estado no podía ser mucho así que necesitaba una especie de resultado. Entonces encontré el cuerpo en el que el programa de la escuela había perdido sus datos mentales y me introdujo en él y descubrí que se reemplazaba sus datos mentales con los mismos datos en el control de todo el hecho sobre su cuerpo aunque se en el tiempo como concentrado en el mundo real. Sin embargo, recortaba las funciones mentales de que alguien conlleva riesgos muy serios. Los cuerpos de los humanos son complejos, tuve que sincronizar los mismos recuerdos y además he cruzado una degeneración en la cual me había avisado como dicha persona que soy. Ahora que lo pienso, puede que encontrar el cuerpo de Kyoko Murey me haya sido propio del destino, su sentido del deber y mi labor como caballero que sincronizar a la perfección de ningún recargo. Me convertí en Kyoko y Kyoko me convertí a Kyoko y Lord Naimon. A Lord Naimon le llegó hasta aquí de manera similar, se debió que incluso con el cuerpo de Rey y Kyoko, desde tu punto de vista no deben de ser muy diferentes las opciones de Lord Naimon ni las mías. Los dos usamos el cuerpo de Alan como respetáculo. Tienes que apoyar a su cuerpo mixto disponible, lo que... Bueno, no sé si sentirme halagado o preocupado. Tienes una peor impresión de la de mi ahora. Tiene pinta de amor. Me esperaba esa respuesta. Y pensar que esto está viviendo como uno nuevo. Claro, sí, mi amigo, vamos a ir a poner el imposible que nosotros nos hacemos. Pues que sea algo de egoísta, como dicen un Digimon del que no sabe nada, pero me gustaría que siguen trabajando como ahora como un equipo. Bueno, ya me has pensado que para el Kyoko es un cuerpo de Dios. Mi但是 no hay una idea cómo funciona esto. Y ese café que se olvidaba con una sorpresa de oreja, y él, que era como pagando su arbol del río de Xalia, que ahora decía yo que era un poco raro. Que encima te creía que sabía bien y al dar, yo te dije que no me tragaba, de la fuente de seres humanas, ya veo. Así que dices que mis creaciones carecen de sensual y dolor. Es ojo del doblar de mis esfuerzos, nos dan una oportunidad para reírme jajaja ay man, yo te mataron esa base de HP, no querías decir eso Kyoko está intentando hacer algo con el tema de los hitters sin sin promedio no me digas por qué no podemos dejar de confiar en ella no, aquí hay un momento eso es un sí o un no quiero preguntarle algo a Kyoko, nosotros somos la causa de la aparición de los hitters en el mundo digital esto es porque nos ayuda tengo que cumplir con mi papel hasta el final además, hace 8 años tengo que trabajar como para que pudieras hacer algo para evitarlo, ¿verdad? pero es terrible el mundo digital lo ha pasado a parar por nuestra culpa hubiese sido mejor no recordarlo no no sé, eso es terrible pero me alegro haberlo recordado y yo, sea malo, cuando no quiero olvidarme de aquello que es importante por mi, exacto Agumon, Agumon, Venekapyo, Yuko, Yuboe y también Arata en aquella época nos hicimos amigos son recordos muy importantes que no los vamos a olvidar y hermanos de Arata, tenemos que ir hasta ellos es justo lo que esperaba yo de todo dinámico, además esa es la respuesta muy humana lo primero que tenemos que hacer es poner bien a los planes de Leoparmon Leoparmon utiliza la misma línea digital que se usó en el final del paraíso perdido tiene pensado alimentar una gigantesca onda digital si Leoparmon necesita suficiente energía como para hacer una buquera en el número de centímenes en él y y evolucionará un Digimon cuyo poder supera el mismísimo Exusamon y ahora sería Hake Mate para nosotros mmm y no hay vidas extra entonces será mejor que Leoparmon los Pieds pero podemos usar el plan original para respetar a Yuukamishiro y hacerle algunas modificaciones la última vez descubrimos el flujo de la onda digital para controlar mejor a Leoparmon tenemos que robar la gracia que la prompide y debilitarla ¿Eso nos puede hacer? pues claro utilizado la destreza y habilidades de un equipo formado para Hake sin entrenadores este es el plan aquí damos varios puntos de Eden y cambiamos la estructura de la línea digital de esta manera en lugar de emitir andros digitales entonces cuando Leoparmon se conecta a la línea digital para llenar la energía llevará a Kienbara una desagradura sorpresa cuando la pierda toda la mejor estrategia de la historia es un plan perfecto para Yuko mire habla de los rebeldes de mi parte Yuki decía Yuki o Yuko lo que se va a encargar de eso eres tú genial, buena suerte ¿Celular es para qué? como yo yo también creo que el celular es perfecto solo el celular puede dirigir a los rebeldes además no puede volver a ser Yuko no, más bien no quiero volver a ser él pero... ¿qué pasa con los hankers? no hay forma de hacerlo no es imposible si es lo que queréis ganar entonces yo no... ya que... ¿qué es lo que suelen decir en esas situaciones? ¿todo va a ir bien? bueno, yo creo en mi celular bueno, ¿qué es esto? de repente siento que puedo hacerlo bueno... si eso es, esa es mi frase característica pero... no es que todo vaya bien es que... es que todo vaya bien ok ok Kyoko, Yuko, tranquila, escuta conmigo me las arreglaré para hacer... eh... que todo salga a pedir de boca vale, cuándo contigo ven a que apoyó el Yuko y yo los acargarán veamos de Leoparmon su base está en el ayuntamiento de Tokio, en Roppongi bien, eh... nos vemos en el ayuntamiento como hacéis todos los discos TOCIO REBELDES ¡A MI! que bueno, ya nos la quitamos de encima es que solo una punta de la engrina ha llegado la hora de enfrentarse a Leoparmon Episodio 19, pues ya está avanzamos mucho en esas otras horas, eh avanzamos bastante en esas otras horas ay, no leí parece que eres algún tipo de detective, eh, te ayudaré hazme este aprendiz eh... hay dos nuevos casos, ok esos dos nuevos casos los voy a hacer fuera de video fuera de directo y video en general para ir adelantando un poquito eh... no debe quedar mucho no creo llegar a los 40 capítulos ya no debe de quedar realmente tanto creo no estoy seguro pero pues sería ir tirando ir tirando de ello ya estamos bastante bien lo mismo va a ser terminar el juego y tratar de buscar ya algún otro cuello actualmente hay muchos juegos en el... en el Xbox eh... Game Pass estaba por tratar de recordarme como se llamaba hay muchos juegos en el Game Pass que pues podrían ser interesantes para traer y pues si me gustaría terminar ya un poquito con lo del Digimon y... y... seguir avanzando así que por su gente voy a dejarlo por aquí este episodio espero que lo hayan disfrutado muchísimo lore creo que avanzamos bastante bien y lo suplendamente rápido y pues bueno sin más ya saben que yo fui Benekampudial y nos vemos en el próximo video adiós y... y...